Y el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres mesas de prisión preventiva como medida de cohesión contra la artista urbana Stacy Peña Santana, mejor conocida como la demente, acusada de integrar una supuesta red de explotación sexual de menores con fines comerciales y vinculada al caso de Rochi RD. La medida de cohesión contra la joven de 19 años de edad será cumplida en la cárcel de Najayo Mujeres, según dictaminó el juez Leomar Cruz. Además de la acusación de integrar una red de explotación sexual, Stacy Peña Santana está vinculada al proceso en el que se encuentra el artista urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD, acusado de violar a una menor de edad.